¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es una pauta descrita y dirigida que la hacemos desde hace como tres meses. Ahorita se parecía como Biden cuando estaba hablando que ni sabía qué decir. Anyway, vamos a... Ya no vamos a ser políticos aquí. Vamos a hablar de política porque casi no terminamos. No, hombre, nada. Bienvenidos a todos. Gracias por estar por acá. Otro episodio. Vamos a hablar un poquito de todo. Ya saben que es el canal del coleccionista aquí. Para los que no sepan, siempre nos dirigimos a la raza como si ya nos conocieran y todo, pero para los que no nos conocen, mi nombre es Ulises Reyes. Carlos Franco aquí. Carlos Franco y el buen Isaías. Bueno, nos dedicamos al coleccionismo y hablamos del coleccionismo. Solamente nosotros coleccionamos más vintage, pero tratamos a veces de abarcar un poquito de todo, ¿no? En lo nuevo. ¿Qué onda, Carlitos? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué hay de nuevo en tu colección? ¿Qué hay de nuevo en tu vida? Bueno. ¿Qué te congoja? Medio, medio calmadío. ¿Está tranquilo? Sí, por esta semana. Esta semana. La semana pasada, pues ya sabes. Es difícil. Es difícil estar en en un constante compradera. Sí. Y bueno, el episodio pasado hablamos, aunque fue en inglés, a lo mejor, no sé, deberíamos como mezclarlo un poquito. El episodio pasado hablamos de unas, adquirimos unas figuras, tanto tú como yo. Algo ahí, este, interesantes. Pero, pero sí, no, esta semana estuvo tranquilo en cuestión de compras. Sí. En cuestión de nuestra colección personal. Pero hubo demasiada actividad. Entonces, no sé, a veces, híjole, bueno. Estuvo la, la, la San Diego Comic Con. Ajá. Este. ¿Sí te gustaría ir para uno de esos? Fíjate que estoy bien. A lo mejor hasta cuando vaya me voy a dar cuenta si me gusta o no. Yo me siento igual. Ese es un tema porque inclusive aquí una de las convenciones más grandes es el Comic Palooza. Comic Palooza, sí. Y, y vienen, o sea, se hace grande, vienen muchos, este, invitados y actores y demás. Pero no me llama la atención ir, no me llama la atención ir. Siento que para mí el, 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 los shows no es que se reduzcan a eso, pero mi principal objetivo es buscar figuras. Sí, sí, sí. Entonces siento que pagar, no sé, 80 dólares por un día o 70 dólares por un día o. Aparte del pacadero. O 150 más, más el estacionamiento. Que todo esto se justifica porque va a haber muchas celebridades, hay opciones, hay oportunidades de que te firmen algo, de tomarte la fotografía. Y tienes que pagar para eso también, eh. Aparte tienes que pagar, entonces se justifica con eso a la gente que, que lo busca. No quiero ser, este, ni amargado ni nada, pero yo no soy, a mí no me gusta, no me gusta ese tipo. Inclusive a mí me han preguntado las figuras, o sea, oye, ¿tú pagarías esto por la, por tal figura firmada? Y yo, no, al contrario. Para mí no me gustan las figuras firmadas, o sea, ni siquiera yo tener que ir a firmarlas, o sea, comprarlas ya firmadas, ni la figura, ni el, ni la tarjeta rayada, no, no me, ni el cómic, no me gusta, o sea, no me, no soy, aunque yo entiendo la importancia del actor que le da la vida, el creador que, que se le ocurrió al personaje, pero las firmas en las figuras, yo, y ahí discúlpenme si piso talones ahí, o callos, pero a mí no me gusta, entonces, ni comprar, ni que me los firmen, entonces, ahí ya pierde como una, una, la justificante para mí de por qué pagar tanto, entonces, para mí es, pero sientes que es quitarle dinero a tu, a tu colección, no, no sé, no sé, no es algo que yo te puedo explicar, simplemente es, lo veo y que esté rayado, así sea, sepa, no he nunca sido así como que un, un, un fanboy, así una, alguien que yo vea un, un personaje y diga, ay, quiero abrazarlo, y llorar, y fírmame esto, no es cuando me conoció a mí, nomás cuando Carlos, sí, me le, me le abracé, me le colgué las piernas y todo, no, yo, 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 tengo al amor como una o dos personas que, si van a hacer un signature, en un, una figura, pues ya yo, es el Peter Lair, al amor es el único, ajá, es el único, bueno, sí, de los creadores, ya, esas son cosas que, pues sabes, porque esa persona, ese personaje, esa persona no, no firma mucho, ajá, eso es algo que, pero ya de ahí, como dices tú, también no, ya todo, pero lo estás viendo como algo que tú dices, es porque, ves, pero lo ves como también buena mentalidad de coleccionista, tal vez, porque es alguien, es una firma que no se consigue tan fácil, no, pero a final de cuentas, sigue siendo el mismo creador de las tortugas que el otro, o sea, tiene la misma relevancia que Kevin Eastman, sí, la relevancia de creación, sí tiene la misma, porque entre los dos fueron, solamente que Kevin Eastman firma muchísimo más, o sea, tus canciones te los firmas, pero, pero entonces dices, entonces, ¿por qué realmente estás buscando la firma? ¿Por qué es rara o por qué, o por qué te gusta tenerlo firmado por el creador? Entonces, para mí es, no es ni una ni otra, o sea, no, no, no siento que si le va a aumentar la, el valor o no, y además, entonces, para mí ahí me quita ya mucho, mucho de, ¿por qué voy a pagar tanto por entrar a una? Yo estaba igual, porque era, yo, como por tres años quería ir para Comic Paludas, y pues, como dices tú, me dio, media hueva de, de andar pagando tanto para entrar, para un show, pero ya que el primer año que entré, yo era, como vendedor, vendedor, ya caminé, y lo bueno que no, que no pagaste porque te hubieras, no, porque no, y nosotros somos más vintage, eso es lo mismo, yo busqué puestos de vintage, y, nomás había como de tres, y había como dos mil puestos de puro Funko, y no, nada malo de eso, muchos nuevos, si no vas a poder meterle nada a tu colección, siento que no son los shows, para el que va, el coleccionista vintage, especialmente si no estás, si no quieres que te firmen algo, si no quieres tomarte la foto, siento que es más como para, para ir a pasar el rato, llevar a los niños, sabes si quieres, sí, llevar a los niños, creo que hay espectáculos, a veces hay, este, concursos de cosplay, o, creo que a veces hay peleas de lucha libre, está padre para ir a pasar el rato, sí, pero si lo voy, si lo voy a ver así como un día familiar, bueno, pudiera, pudiera contemplarlo, pero se me hace caro para un, para, sí, eso sí, pero como coleccionista, ahora, dicen que la Comic Con, bueno, yo he visto mucha raza que sí hay mucho, mucho vintage, o sea, bueno, yo he visto en las historias de los amigos, es lo que quería preguntar, porque lo más lo que yo he visto es, puro display, pero yo no miro, puestos de, no, realmente no, eso, no son los, no son los eventos para, si vas exclusivamente, ojo, no estoy diciendo que sean malos ni nada, o sea, si vas exclusivamente a buscar como coleccionista, especialmente alguien que se busca vintage, no creo que sea el show, o sea, hay shows que son muchísimo más baratos, y donde están enfocados exclusivamente en vintage, entonces, a vender vintage, y es, o sea, no, no siento que es un, bueno, un show al que yo asistiría, entonces, a lo mejor quisiera poder ir como alguna vez, para sacarme la espina, para la experiencia, sí, pero tendría que ir con la mentalidad de, no voy a, o sea, si me encuentro algo bien, pero no es para eso, sí, claro, yo estoy igual con el Comic Con también, porque yo miro que nomás sacan, son cosas exclusivas, que reeditions, y cosas que van a sacar, para el próximo año, en dos años, y está bien a mí, las figuras están bonitas, pero como decimos, no, no es algo que, ¿y qué piensas tú de las reediciones? o sea, ¿tú qué crees, qué, 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 papel, qué punto crees que jueguen dentro del coleccionismo, les sirve al vintage o no? Ah, man, no sé, porque la verdad, yo, yo lo que he visto es que a veces, como las tortugas, eso podemos hablar mil veces, las tortugas, siempre salen reissues cada, cada año, reediciones, sí. Y lo que pasa es, a veces, el mercado del vintage sube, pero luego el otro, el próximo año baja, cuando salen, la verdad, no sé cómo, cómo la gente, cómo realmente lo afecta, o le, sí, sí, hay mucha gente que dice, no, no, prefiero tener mi figura, aunque sea reedición, pero ya la tengo, y no pagar, tanto por, por, por el vintage, ¿no? y hay gente que dice, no, 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 yo prefiero el vintage, a pesar de que sea, de mejor calidad, la, la reedición, ¿no? Ahí es donde, donde, o, no sé si es un gusto, es un, un, una, mira lo que, como dijiste tú ahorita, yo lo que estoy mirando es, está bien si, si uno no puede, comprar vintage, porque es más cario, y lo que puedes, agarrar es, es un reedición, que, que, que es este, un poquito más barato, pues está bien, está bien, si para tener tu colección, está bien, si yo no, decir que, que no, que no compren reedición, porque está, si le gusta a la persona, pero también, puede ser por el gasto de dinero, no tiene para, justificar, si, no todos tienen los mismos medios, no todos tenemos, yo también, a veces yo me meto, no, no tengo los mismos medios, de alguien que, tiene más posibilidades, y demás, siempre va a haber, va a haber cierta limitante, pero, pero no porque yo tenga, una limitante, acá es donde yo, a lo mejor me puedo justificar, no porque yo no pueda, comprar un, un Batman, eh, primera, primera aparición de Batman, no quiere decir, que me haya comprado, un reedición, prefiero no tenerlo, yo, sí, o sea, habrá gente con diferente perspectiva, pero yo prefiero no tenerlo y, a tener uno que no sea, no, yo estoy, yo estoy igual, entonces, cada quien tiene su, su forma de coleccionar, y, y bueno, no, yo creo que, bueno, una vez, un amigo me lo, me lo platicó así, le estaban, me platicaba una historia, que alguien le dijo, no, es que los reediciones son mejor, y es que es más barato, y para qué, para qué gastar tanto dinero en uno, en un Scratch Vintage, si puedes conseguir un, uno reproducción, o uno reedición, o puedes hacer esto, y, y el amigo le contestó, pero no voy a decir su nombre, porque a lo mejor se lo echan, se lo echan, se lo echan en contra, ¿no? Pero el amigo le dice, bueno, ¿tú qué prefieres? Obviamente, salvaguardando las distancias, ¿tú qué preferirías? O sea, ¿un Picasso original, o una fotocopia? O sea, o realmente me vas a decir, que le vas a dar más valor, a la fotocopia, que al original, o sea, cualquier, cualquier, que sea el Picasso, o el Monet, o, o el Dalí, ¿me explico? O sea, siempre yo, bueno, al menos yo tengo esa, de que yo preferiría, aunque sea un, Monet, chiquito, baratito. Pero es que, es que a veces la gente no lo mira así, y está bien como, como, pues, esos son los ejemplos que tienes que dar a una persona, para que sepan lo que estás hablando, porque no lo miran así tampoco, lo están mirando en su propia mente, y es, y es, y es más barato. y a lo mejor les pregunto si va a decir, bueno, yo igual prefiero la, la fotocopia de Picasso, porque me va a salir más barato. A lo mejor siguen manteniendo esa, esa postura, pero cuando me lo platican así mi camarada, le digo, es que tienes razón, o sea, para mí es, o sea, porque, o sea, si puedo tener la posibilidad, si tengo la posibilidad, o, o, especialmente si tengo la posibilidad, si no, no me voy a echar la soga al cuello, y endeudarme y demás, pero si tengo la posibilidad, y puedo comprar un Picasso, en vez de un, o sea, una fotocopia, lo voy a hacer, pero es, y claro, lo dije al inicio, salvaguardando las distancias, de lo que estamos coleccionando, pero siempre voy a preferir, una primera edición, un primer, y dentro de las mismas líneas, de, 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 por ejemplo, de Tortugas Ninja, va a ser el Mikey de Better, Better, primero, va a ser el Mikey, y luego va a ser, o un Mikey de, de, de Cabeza Suave, y luego va a ser el Mikey de Fun Club Player, y luego va a ser el Mikey de, de Better, los, los Better Nunchucks, ajá, y siempre el que vaya, el primero va a tener más valor, el que haya salido primero, va a ser el que tener más valor, entonces siempre también busca uno, uno ese tipo de, como dijimos, los niveles de, de coleccionaje, y también las obsesiones que uno tiene, o sea, entonces, pero ya nos vamos a, así es reedición o no, no creo que, que le ayude a mi colección en cuestión de, de crecer, porque no, no lo, no lo coleccionaría, pero sí creo que le ayuda a, a mantener viva la línea, eso sí creo que es muy importante, no solo, no solo me mantengo neutral, al contrario, lo apoyo, aunque no compre, no sé si sea un apoyo muy hipócrita, porque apoyarlo sin comprarlo es como que, pero, pero, pero por lo menos, estoy, estoy, estoy de acuerdo que, por ejemplo, creo que salieron unas reediciones de los motorratones, de, de, de quiénes salieron los Super 7 con uno de los, de los Tiger Sharks, para mí se me hace bien, aunque siguen siendo direccionados al, al coleccionista adulto, creo que sigue siendo una buena, una buena forma de mantenerlo a, mantener las líneas vivas, ahora, si realmente, ojo, ojo con esto, para mí es, por eso digo yo que es, las reediciones son direccionadas, al coleccionista adulto, si fueran las reediciones, direccionadas, al, al niño, o al, al consumidor nuevo, esa reedición saldría con un show, saldría con una caricatura, un programa, una película, por ejemplo, las tortugas ninja, de, la nueva película, así reconocemos los otros, como cuando crecieron, entonces eso te quiere decir que sí, está saliendo una película nueva, con producto nuevo, quiere decir que es para, para el mercado de, de todos, o sea, para nuevo consumidor, para todos, entonces cuando me dicen, no, es que son juguetes, son para niños, no, ese sigue siendo el, o cuando dicen, es que esa línea no va a morir, por ejemplo, los halcones galácticos, no va a morir, porque siguen sacando figuras, no, mentira, porque, porque, lo siguen sacando, para el coleccionista adulto, si fuera para el, para el, para el consumidor nuevo, al, al, al joven, al niño, caricatura de algo, sale, saldría la reedición, saldría con un show nuevo, con una versión nueva, de las, de las caricaturas, que se le vea que le invirtieron, para capturar al, al niño, al nuevo, al consumidor nuevo, mientras no saquen un show, para mí se me hace, están, están, lo están envolviendo, en un papel diferente, para vendértelo al, 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 al adulto, entonces, es bueno, para mantener las, las líneas vivas, sí, pero, si me das a mí elegir, yo diría, bueno, mantén la línea viva, como lo hace, cazafantasmas, como lo hace, eh, tortugas ninja, que por ejemplo, cazafantas, sacó un par de películas, creo que van a ser otras, He-Man, todavía salen con, He-Man, hacen su intento, eh, lamentablemente, yo no veo niños, que vean, que estén viendo, las nuevas de He-Man, simplemente lo que, lo que veo son los adultos, que se quejan, de que no les gustó el nuevo He-Man, o sea, porque está muy aniñado, y yo, pues claro, están tratando de conseguir al, al pequeño, pero no les llega, y pasó lo mismo con Thundercat, sacaron unas animaciones malísimas de Thundercat, bueno, yo como adulto, la verdad es una súper, sí, 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 súper de, de niño, ¿no? Pero, pero creo que es, es, es buena la, la, la reedición, si se hiciera, con el fin o el afán, de mantener la línea viva, o sea, yo creo que es, se hace literalmente, si se van a meter, que se meten todas, se me hace como, como que quieren nada más, para sacar un poco extra de dinero, o sea, exprimir la línea lo más que se puede, sí, sí, ¿tú qué piensas? No, pues yo soy igual en eso, sí, si van a, como dijimos, si van a ser las figuras, que también saquen con un show, no importa si es, una película, algo, algo que, que sepan los niños, mira, ¿sabes qué nombre es? Porque como, como los otros chavos de chicos, mirábamos como las tortugas se peleaban con los foot soldiers, o si no, el He-Man, cuando se decía, The Prince Adam para He-Man, cosas así, uno, pues, ay, nombre es hermoso, entonces, los niños no sabemos cómo van a actuar, porque no están, no están mirando eso, ellos no están agarrando juguetes, porque les gustan, y ya, ya, de ahí lo agarran, y a veces nomás lo tienen al lado, ya no, y así se queda. Sí, 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 no, no sé en qué, en qué consiste el, la nueva generación, yo sé, o a veces no es bien fácil hablar, no, que se haga con un show, pues sí, pero también le van a invertir dinero, es porque también lo, lo que, estos tiempos para mí son más rápidos, aquí, aquí, yo creo que los, los niños son más rápidos, o sea, ay, ahí era, aquí está, y luego ya se aburren, y van para la próxima, y luego se aburren, y antes no era así, antes, antes había programas, había, o sea, no, y no había programas para explicar los programas, o sea, había, salía en un videojuego, había programas para explicar los videojuegos, y los cheat codes, y todo lo de, lo de, lo de los videojuegos, o, lo único que miro, que yo he visto que, como para los niños, niñas también, el Hello Kitty, cosas así, todavía salen, y, y todavía juegan, este, hacen videos, hacen caricato, y sí, y sí, las niñas sí lo toman en serio, o sea, yo he visto que, que las, hasta los adultos, las señoras. Sí, sí, bueno, Hello Kitty, como ejemplo, es una de las líneas más, más grandes, más, más, una de las franquicias más grandes, de coleccionables, y, y que, van a seguir, es como, es un ícono, la, la figura, o sea, no necesitas sacar, tanta variante, ni nada, o sea, cualquier cosa, pero todavía miras, muchos vasos, de lo que tú, sí, el personaje como tal, es el, y las tortugas, si miras, no sé si has visto, pero también, con peines, con jabones, todo eso, creo que las tortugas ninja, se ganaría, la, o sea, el premio a, cómo mantener una línea activa, una franquicia activa, no, no se me ocurre otra que tenga tanto éxito, como las tortugas ninja, porque con lo vintage, con lo nuevo, con los reissues, y luego las nuevas figuras de NECA, y luego haces, las mismas figuras vintage, pero las modifican, en, en, tipo caricatura, para, lo hacen para NECA, cuántas, cuántas franquicias, cuántas, eh, marcas, hacen tortugas ninja, y todas se venden, y después hacen película nueva, y también sacan producto de eso, es una de las franquicias, bueno, es algo, yo, como siempre he dicho yo, que más activa está, está bien, está bien que pase eso también, porque pues, como te digo, los otros, como lo he dicho, los otros somos los, bueno, en nuestra edad, somos los últimos, y pues, ojalá que los niños los levanten, sí, no, esas franquicias, no somos los últimos, o sea, ellos van a seguir, en ese, en ese tipo de franquicias, por ejemplo, o sea, como las, los ejemplos que nos estamos dando, hay muchos en las que si van a morir como, vamos a morir como, las últimas generaciones de eso, y salía, ayúdalos y salía, yo tengo una, una pregunta sobre eso, que eso respecto a que hay líneas que van a morir, ya lo han hablado bastante en el podcast, pero la única forma de hacer que esa línea no muera, es con reediciones, ¿no? o, es que es lo mismo, no, 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 es lo mismo, cuando sale una reedición, usualmente la reedición sale de una figura antigua, o sea, se hace la figura que ya salió anteriormente, exactamente la misma figura, esa es una reedición, con mejoras, con mejores, este, detalles, pero cuando es reedición, es porque es exactamente la misma figura, si no, no se le llama reedición, si no se le llama, no sé, figuras nuevas, o no sé cómo le puede llamar, pero al ser reedición, quiere decir que estás haciendo la misma, exactamente la misma figura, el mismo molde, le estás agregando a lo mejor puntos de, de articulación, le estás agregando un poquito más de pintura, lo estás mejorando un poco, pero el tamaño, la tarjeta, todo se supone que es muy similar o igual, esa es la reedición, entonces la reedición no va dirigida al niño, a lo mejor, ¿qué pasa? muchos dicen, no, sí, sí, mi hijo juega con ella, sí, bueno, es el papá que le compra la figura, y que lo quiere llevar a la experiencia del niño, decir, mira lo que yo compré, cuando, lo que me compraban como niño, pero entonces, ya es la, la experiencia del papá comprándoselo, al niño, no es que, no es la experiencia que el papá vivió, de, yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero, porque, porque lo vio en la caricatura, porque era su ídolo, porque, si me explico, entonces, no es esa misma experiencia, entonces, la reedición es, va dirigida al niño de hace 20, 30 años, si me explico, entonces, la reedición ayuda un poco, a que se mantenga viva, pero, al final de cuentas, va enfocada a sacarle dinero al coleccionismo, al coleccionista adulto, cuando sacan una figura, completamente nueva, y diferente, a las que habían salido, ahí es donde digo, ok, están intentando algo, mi, mi punto es, si van a intentar algo, para que sea exitoso, sáquenlo con una película, sáquenlo con un show, para poderlo, marquetear, y, 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 y hacer publicidad bien, claro, y si eso, y si eso agarra nuevos fans, hace que las, esas figuras vintage, se hagan más valiosas, exactamente, si, siempre, siempre y cuando haya nuevo movimiento, bueno, muchas veces, nueve a las diez veces es lo que pasa, no, vamos a decir 100% lo que va a pasar, pero, muchas veces es lo que pasa, y, y, la bronca es que hay tantas líneas, dentro de los noventas, y los ochentas, que no todas se pueden hacer, ni reediciones, ni, ni retomar el show, o sea, no, eran buenas ideas en esos, en esos tiempos, pero si tú las tomas ahorita, o sea, por ejemplo, o sea, sacan nuevas películas de, y bueno, ahí, ahí se confirmó, no sé si se va a hacer o no se va a hacer, pero habían dicho que iba a haber una película de los motorratones, película, entonces, por ahí está la película pendiente, si se hace, si no se hace la de los motorratones, intenta hacer la de los, Street Sharks, o sea, hay cosas que a lo mejor ya no aplican a esta época, o no sé si, necesitan ser muy, muy buenos para, para aplicarlo a estos tiempos. Es que los, como digo, los tiempos ahorita ya es muy rápido, los niños se aburren muy rápido, como hay mucho, este, tecnología ya, porque antes no había tanto, no sé si te acuerdas, estamos afuera jugando, o sea, no había. Sí, era esperar a que salía la, la, la nueva caricatura, y lo demás era. Entonces, casi que la, la esperanza de que el coleccionismo vintage, se mantenga, por más décadas, está en los papás, en los que ya son coleccionistas ahorita, ¿no? Sí, es como que una, un tema medio escambroso de, de pensar, pero siempre va a ser el, podemos, la única referencia que tenemos es voltear al pasado, y ver qué ha sucedido con, con otras líneas que literalmente ya murieron, o sea, y, ¿qué ha pasado? Pues que ya no valen lo que valía antes. Bueno, una buena pregunta, a ver, ¿qué línea podemos decir que pegó Recio, y ahorita ya, ya, para decir, murió, ya, ya murió? Es que no, no ha llegado a esa edad, no ha llegado a esa edad, los, 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 los primer, la primer, la primer, la primer línea que según yo entiendo, yo obviamente no estaba, ni siquiera había nacido, pero la, yo, viendo un poco la historia del, 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 las figuras, la primer línea que la rompe así como tal, son los G.I. Joe's, antes de, antes de, bueno, porque antes eran las Barbies, las, las figuras eran para las niñas, no para los niños, habían Barbies, entonces el día que se deciden hacer figuras para los niños, tendrían que hacer algo bien macho para que el niño se atreviera a jugar con una, porque era el estigma de que las muñecas eran para las niñas, y eso sí es de, desde los 1800 y de, siempre las muñecas de porcelana y todo eso, han sido para las niñas, nunca ha sido un muñeco para los niños, cuando entra lo revolucionario, de que empieza, una figura de acción, o se le llamó figura de acción, antes en inglés, le querían llamar doll, o muñeca, a un muñeco, al niño, a la figura para niños, dijeron, no, no, sí, dijeron, dijeron, no, no, vamos a llamarle figura de acción, action figure, sí, para que el niño no se sienta como que está agarrando una muñeca, ¿no? ¿Y qué pasa? Bueno, según yo entiendo, es los G.I. Joe, la primera franquicia grande, fuerte, ¿qué pasa? La generación de G.I. Joe todavía está viva, entonces no podemos voltear a ver como tal, a decir, ya se extinguió la primera generación de figuras de acción, lo que sí podemos es, en cuestión del coleccionismo, que es, por ejemplo, si antes coleccionaban los carritos de, o jugaban con los carritos de metal, o los robots de metal, los Team Robots, Team Car Robots, todos esos, hay que ver los niños de los, no sé, los 40, de los 50, qué pasó con esa gente que después hizo grande, buscó coleccionar esas figuras, o sea, hay que como que ver esas gráficas, eso me explico, o sea, sería la referencia más cercana. Pero lo que sí mantienen, lo que estoy diciendo, mantienen su valor, uno que otro, como tal, volvemos al punto, volvemos al punto del Picasso, ¿no? Del original. Cuando antes a lo mejor valían, todos los robots de metal valían algo, cuando va pasando y perdiendo el interés, el que va a terminar con mayor valor, va a ser el, ah, ¿cuál fue el primero? Porque ya no lo buscas como que, ay, es que yo jugué con él, yo tuve esa nostalgia, no, ya es para mantener un artefacto histórico. Entonces, ¿qué vas a buscar? El primero, el más viejo, el que si toda funciona, el que está en mejor condición, y ese ya es un coleccionable, ya no por nostalgia, es por preservación, creo yo. Entonces, no hemos llegado al punto, creo que estamos, y somos muy afortunados en ese aspecto, estamos en un, en un paréntesis, en cuestión del coleccionismo, y de las figuras de acción, donde se empezó, no estábamos todavía aquí cuando, bueno, yo no había nacido cuando G.I. Joe empieza, Star Wars, es todo eso lo que, lo que, lo que revoluciona la, las figuras de acción, y toda esa generación todavía sigue viva, o sea, me explico, están un poquito más grandes que nosotros, tienen más poder adquisitivo, por eso Star Wars es, llega a unos precios muy caros, He-Man también fue antes de las Tortugas Ninja, estaban un poquito más antes que nosotros, tienen, tienen un poder adquisitivo también más grande, por eso He-Man es más caro que, que Tortugas Ninja en, en algunos aspectos, o al menos en línea en general, en las variantes, y demás, o sea, si hay unos puntos muy marcados, generacionales, ahora, ¿qué va a pasar con ellos? No sé, porque no ha pasado que, la generación de G.I. Joe, ah, ya no es como que, no es como que la generación de G.I. Joe, se murió como los de, la segunda guerra mundial, estamos hablando de, yo estoy hablando de, no hay, a mí, no, no, nada en tu cabeza sale, bueno, ¿qué franquicia murió? para decir, es que, pero yo estoy hablando de, de, como los, no sé, ¿te acuerdas los, los Beanie Babies? Esa también era una, una franquicia que pegó mi recio, y luego murió, y ya no, bueno, no cuesta nada. Ajá, sí, 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 también, sí, pues hay unos que tuvieron un, 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 un lapso de vida muy, muy corto, y luego ya, pero gente gastó, miles de dólares, sí, sí, porque había, el Beanie Baby de la, de la Lady Di, de la, algo así, había, de la Princess Diana, que era como el más caro, y no sé qué, y ya, nadie los pela, no, no, no vale nada. Y es lo, es lo que estoy diciendo que, es algo, es algo, sabes que, que yo me voy a meter, enfocar en, en saber, porque yo nunca he visto, para decir, hablamos de eso, pero nunca me he metido a investigar, cuáles son las niñas que sí han morido, y el valor, también murió con, con el, con la franquicia. Fíjate que no, 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 es como, ¿de qué año más o menos son esos G.I. Joe que están hablando? Eh, los G.I. Joe salieron primero en el, el 60, los grandes, 60, o algo así, 70, no sé, el 72 salió, salieron los primeros, los straight arms, los chiquitos, los, no, los 80, ¿no? 80, ah, 80, es como los, oh, cierto, cierto, como los, los, los últimos, los 60, comienzos de los 70, yo pensé que, pensé que el ejemplo que iban a utilizar era tipo así, más sin yerceta, o algo así que, si es bien antiguo, ¿no? Sí, pero es que eso todavía sigue en vivo. pero esos son más, más, son más de los yeyos, son más viejos. Porque como dice Juli, esos fueron como los primeros, que salieron con Action Figures. Ahora, ojo, 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 es que estamos hablando de Action Figures, claro, y estamos hablando, sí, también de un mercado, que es el mercado, americano, americano, o el de, el de este lado, el, el, el americano oriental. Y que nosotros reconocemos, porque de Japón, la verdad, no te puedo decir qué años. Sí, porque no, imagínate, en Japón se había figuras para niños de mucho antes, con el Camer Rider, y hay unas que, la verdad, unas líneas que yo ni conozco, que salen ahorita, los Sofubis, los Kaijus, eso estás hablando así ya de mucho antes, pero estamos hablando, pero, y fíjate, esas líneas, esas son las que hay que investigar. Pero esas líneas, ahorita están todavía, pero esas también activas y valen mucho, ajá, pero también a saber cuáles son las que ya pasaron, que ya no existen, o sea, tenemos muy poca información, o al menos yo tengo muy poca información de, de lo que es el mercado japonés, en ese, de los 50, 60, es muy poco. Meteoro, Meteoro es japonés? Meteoro, creo que sí, la verdad no sé. Metroid? Meteoro es, no, es, ¿cuál es ese? La del carro blanco. Meteor. Meteor, Meteor, creo que era un carro blanco, con rojo, y había un mono. No, creo que eso no. ¿No sabes? No, Speed Racer es el único que conozco, están hablando. Meteor, no. Creo que sí se llama Speed Racer, ¿no? Speed Racer. ¿El Mach 5? Sí, es ese, tal cual. No, es que en español le pusieron Meteoro. Oh, ok, pues el Mach 5, sí. Por eso estoy hablando del Speed Racer. Speed Racer, exacto. Ese es japonés o americano, no. Es japonés, ya no. Es viejito también. Exacto, eso yo también tenía en mente, que es viejito, y creo que, ¿cómo son las figuras de acción de Speed Racer? ¿Qué? Bueno, ¿están vivas? Sí tiene, sí tiene su valor, pero no es algo que la gente, es como vamos así, como los dinoplativos, tienes, tienes su nicho. Su nicho. Sí, no, no es muy grande. Pero, pero no, ya no, no es muy grande, pero sí gente lo colecciona, este, pero, no es algo que, que puede decir que, ay, es como una franquicia como Star Wars, algo, algo pesado, como Godzilla, es una, esa también es una franquicia vieja. Es que, si vamos a ver un tema de esos, tendríamos que ver como, cuál es la línea que, como un referente, no, cuando, cuando mencionas los Beanie Babies, sí fueron muy famosos y todo, en su momento, y costaron, pero no siento que fue un referente, como, como decir G.I. Joe, como decir Star Wars, como decir He-Man, Tortuga Ninja. Yo digo que sí, porque cuando pegaron, pegaron un resto, y la gente empezó a comprar. Yo, eso, a mí, no importa si es por, si eran por 10 días, por una semana, si pegaron, pegaron, y la gente estaba enfocada, agarrándolos, es parte de la historia, de coleccionarlos. pero duró muy poco, como para, para poderlo agarrar como, ok, para ti que es poco. Como referencia. No, no sé, no sé, o sea, cinco años, siete años, me hace muy poco, o sea, mira cuánto lleva Tortuga Ninja. No, sí, sí, pero como dices tú, son diferentes líneas, ya que son pesadas, ya es otro mundo. Bueno, eso es lo que, bueno, es que estamos queriendo llegar a un punto de, ¿cuándo va a morir el coleccionismo? Es un, es un punto muy grande, que obviamente nadie va a saber, que para poder llegar a ese punto, que es muy grande, tenés que agarrar como referencia, a las, a las líneas más grandes. La pregunta que tenía yo es, una línea, no estaba hablando, que, que tan grande es, si, si, te puedes, en tu cabeza, si piensas tú, a cuál, puede, puede hacer una, y yo lo que yo pensé también, los Beanie Babies fue una, porque nomás, no, es un buen ejemplo de cómo el hype, por algo, puede, puede subir el valor, porque, como decir, y el problema también, lo que, a lo mejor lo que pasó, no tenían caricaturas, no tenían nada, es nomás, pero cuando decirlo, por ejemplo, los Beanie Babies, para mí es, es como un hype, entonces, es como cuando, por ejemplo, sale, la, el, 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 el álbum de estampas del mundial, de este mundial, el hype que hubo, por las estampas, y especialmente, por la, por la estampa de Messi, de Messi, fue demasiado durante el mundial, ok, y vi, no sé si vieron el del Kings of Collectibles, el show, se vendió, no sé, 800 mil, no me acuerdo cuánto, si el millón llegó, o los 100 mil, 100 mil, 100 mil dólares, creo, no sé, bien caro que llegó la estampa de Messi, porque era en el hype, pasan unos años, tú crees que eso va, va a seguir costando, o sea, ahí se me, eso se me hace comparado, con eso de los Beanie Babies, o sea, hay un hype, que va a morir, cuando se acabe, o sea, ese precio va a bajar, cuando se acabe ese hype, a mí se me hace, de esa forma, ayer, ayer que estaba en la tienda, estaba hablando con el Dragoon, al lado de mí, y, no sé si miraron, la, una de las noticias de Comic Con, que, que el Dr. Doom, va a ser, va a ser Robbie Downey Jr., el que jugó, y él tenía, tenía un Funko, de, de, se llama el, el infamous Iron Man, lo, sí, ajá, el infamous Iron Man, que es Iron Man vestido de Dr. Doom, es lo que estamos hablando, de, de lo que pasa, ese, ese pop, ese Funko Pop, estaba como a 10 a 15 dólares, en un día, y había ventas, que se vendieron por 150 dólares, 150, 150, 120, 180, 160, dije, no, y, le dije, hey, ¿cuántos de esos tienes, para agarrármelos? Y dije, no, no, nomás tengo esta, pero, la cajita estaba rota, pero, como, eso es para decir, el hype, claro, claro, como la gente, y es lo que está diciendo, deja, deja que se baje, y la figura va a bajar otra vez, no se va a quedar ese nivel. Depende cómo desarrollen la historia, depende qué tan existente sea la película, y porque, si no, no va a dejar de ser, si, bueno, si te gustan los Funkos, como a ti, y coleccionas, y eres Funko de Closet, este, no, si es, si es tu, tu gusto por coleccionar los Funkos, no va a dejar de ser, la primera figura, del infamous, Iron Man, o sea, va a ser, a final de cuentas, va a ser, no va a haber otra antes de esa, y el valor de esa, no va a, si, si desarrollan, aunque van a sacar después, un Funko del, ya más, de la película, y todo, pero, si desarrollan bien la historia, y te gustan los Funkos, vas a ir a buscar, cuál fue el primer, infamous Iron Man, entonces, es que, es que, no, me explico, nunca sabes hacia dónde va a ir, entonces, puede ser que siga aumentando, y ya no baje, o sea, puede ser que sea un hype, puede ser que sea una, mala desarrollo de la película, y después ya no valga, es que los tiempos, pero esa figura, no va a dejar de ser, la primera versión, del infamous Iron Man, intencional o no, esa es la primera figura, y mucha gente, la va a buscar, lo comenté, y lo mire, de los, de un día al otro, claro, no, cuando salieron las noticias, la gente rápida, empezaron a comprar, y no, y yo he visto, he estado viendo, en las comic book stores, ya empezaron a sacar, el primer infamous Iron Man, y ya, ah, no, pero, obviamente, todo eso, ya va a subir de precio, pero, ¿cuánto va a durar? Es la pregunta, ¿cuánto va a durar? Y si se va a quedar, este nivel, claro, pero, bueno, eso es también, cómo funciona ya, el, el, la referencia de, de pop, la cultura pop actual, siempre es, qué es lo que salga, en las películas, qué es lo que haga Marvel, qué es lo que haga DC, va a afectar, en los, en los cómics, en las figuras, en lo que, en lo que se esté coleccionando, pero, al final de cuentas, es eso, se mantiene a viva, se mantiene la historia activa, entonces, hay líneas que tú consideras, que son hype, y no éxitos, y por eso, es que es difícil, determinar, de, si van a finalizar, o no, o, o qué, porque, hay muchas líneas, que no son tan mundiales, que siguen siendo, muy valiosas, esas serían hype, no éxitos, creo que, sabes, como en la industria, de la música, la que hay un, sacó una canción, se hizo mega famoso, y, One Hit Wonder, One Hit Wonder, siento que a veces, hay colecciones, o, 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 cosas que así son, que es, que, que se, o, se hacen virales, o se hacen, en aquel entonces, no se le llamaba viral, pero, pero, el hype, el hype, y, y bueno, algo mantenía ese hype vivo, pero después, se acabó ya, o sea, no hubo, no hubo una continuación, no hubo una, es como es, como la música, es, sacó un hit, y se le acabó el vuelo, y ya, entonces, sí creo que hay colecciones, hay, o sea, eso también, hay ejemplos como eso, en el coleccionismo, lo que yo no quisiera es, basarme en eso, para hacer una predicción, de cuándo y cómo se va a acabar, el coleccionismo, porque creo que, al ser un hype, tiene muy poco, eh, margen de vida, como para poderme basar en una, ah, en una conclusión, me explico, es como que dijeras, quisieras decir, eh, hacia dónde va el, 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 el mercado, o la música, porque, porque un, eh, big boy pegó con, mis ojos lloran por ti, me explico, fue la única canción, y todavía atrasado, y todo, o la de Ice, Ice Baby, de Vanilla Ice, y a One Hit Wonder, ah, bueno, perdón, y la, la Ninja Rap, pero, pero entonces, no puedes decir, oh, la música, este, la, la, el futuro de la música, se basa en Vanilla Ice, haciendo dos canciones, o sea, sí, sí me explico, no, no, no creo que haya una, una base fuerte. Y se podría investigar, como otras industrias, en las que generaciones han muerto, que eran fan de eso, y ha muerto, o ha tenido valor, o no, como, la música, yo creo que hablando del coleccionismo, puedes, puedes poner como referencia, por ejemplo, las tarjetas de béisbol, que es lo más, de los coleccionables, los, los más como, entre esos y los cómics, son lo más viejito, pero está hablando que el béisbol, todo tiene valor, porque el béisbol sigue activo, es un deporte que, sí me explico, entonces, es como si fueras, es una franquicia que no muere, porque pues es el béisbol, igual con los cómics, es difícil que un Superman muera, que una franquicia como Superman, como Batman, como Spider-Man, así de, de mundial, entonces, te vas a ir a, ¿qué fue lo primero? Pues el cómic, ahí fue la primera aparición, es lo que siempre va a valer más, y millones de dólares valen esas cosas, o sea, en buena condición, entonces, habría, o sea, si te vas a lo primero, a lo más grande, es difícil, porque esas no han terminado, pero me imagino que hay cosas que, que sí, o sea, me imagino dentro de las tarjetas de béisbol, que no conozco, por eso no hablo mucho, habrá jugadores que fueron muy exitosos, las tarjetas costaron, ya van a costar muy caro, pero luego terminó mal el jugador. Yo sí te lo puedo decir, porque yo coleccionaba, contaba el morro, coleccionaba béisbol, básquetbol, y es lo que pasaba, porque yo tenía, yo compraba mis libretas, y esas libretas te decían cada mes, cómo subían, bajaban las cartas, la cantidad, se llamaba Beckett, así se llamaba, y este, entonces, así, así, cuando hacíamos entrecambio, entre, entre nosotros, los, los amigos, este, así valía, mirábamos, cuánto costaba la carta, si, si cinco, cinco, ok, está bien, así decíamos, para poder intercambiar alguna que sea del valor parecido, a veces, hacías entrecambio, porque te gustaba el jugador más, que, pero a veces la carta, valía menos, pero como te gusta el jugador, hacías el cambio, pero ya cuando era de Michael Jordan, cosas así, tenemos que sacar la libreta, y cada mes salía una nueva, y, y ahí te ensayaba los precios por, si tenía un poquito de daños, si es, pristine man condition, ahí te da todo, yo me acuerdo, yo tenía, yo creo que todavía tengo libretas de esas, viejitas, pero así, así, nosotros tomábamos, para saber cuál era el valor de intercambio, porque, a veces, no, ese tiempo no había eBay, no había nada de eso, y ustedes eran los, los que graduaban las tarjetas, eso tiene una condición de, estamos, estamos en la primera, Carlos picándole a los ojos, esto es near me, hablando de gente que pica ojos, no, bueno, no, pero así, así hacíamos los entrecambios, y pues como, como dice el hype, el jugador, el jugador era buena, pero, y ese tiempo los cartas, ya ahorita no valen nada, ya mire, tengo, me quedé, hasta para decirte, yo te detengo, cuando estaba en el primer grado, te detengo cartas yo, y ya no valen, ya no valen lo que valían antes, ajá, valen menos, claro, porque, se perdió el hype, el jugador ya no fue relevante, no fue, Hall of Fame, no fue del, del jugador del, del salón de la, si es Marco Jones, vas a tener algo ahí, pero, pero ya, jugadores que eran buenos, buenos para el equipo, o sea, buenos para su equipo, no, no, entonces, bueno, entonces, es algo que hay que tener miedo, de, de que algo, de que una generación se acabe, y se, 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 ojo, cuando son esos, el ejemplo que pone Carlos, son, son de las, de las, de los jugadores que eran actuales en ese momento, entonces, si hay que tener miedo, porque, si no lo haces por el, por el amor del coleccionismo, sí, porque entonces, si tú, si ahorita sale una, una figura nueva, es lo que, ya lo hemos hablado muchas veces, si sale una figura nueva, y tú buscas, coleccionar esa figura, para guardarla, para que dentro de 20 años, tenga un valor, muy probablemente, te vas a ver muy, este, desilusionado, 20 años, ahora es, de lo que ya está, qué va a subir, qué no va a subir, recientemente, pasó con Dragon Ball, eh, el fallecimiento de Akira Toriyama, y aunque ya era caro, Dragon Ball, Epo, o de lo que fue el 86, Bandai del 86, y todo eso, se vio un incremento, de así, de menos de medio año, de, no hombre, meses, meses, y justo es donde yo acababa, de entrar en Dragon Ball, siempre, tal vez, siempre, bien inoportuno, alcancé a agarrar, unas varias, pero fíjate, lo viví tal cual, o sea, empecé a agarrar, y agarré varios, funky pets a buen precio, y agarré buenas figuras, a buen precio, pero pronto, así, o sea, mientras yo estoy coleccionando, Dragon Ball, vintage, muere Akira Toriyama, en ese mismo, entonces, yo, así tal cual, de enfrente de mis ojos, veo como, como se, se desarrolla, pero entonces, muchos dicen, y que, va a bajar, no, espérate, va a bajar, y como sabes, y en vez de bajar, sigue subiendo, o sea, nunca lo vas a ver, entonces, yo lo sigo, lo sigo, coleccionando por amor, a la línea, a la caricatura, si baja o sube, yo me voy a quedar, con un buen sabor de boca, de tenerlo dentro de mi colección, no lo veo como, como una inversión, o como un, que me regresen mi dinero, sí, lo veo porque me gustan las figuras, pero, si me tocó una mala, ya si lo miras así, lo que va a pasar es, tienes que moverlo, si tú vas a andar, comprando para andar, para inversión, tienes que moverlo rápido, porque estos son los tiempos, donde todo está, vamos a decir que está el hype, está muy rápido todo, sí, sí, pero si lo vas a hacer en 20 años, uno, uno como, porque yo he escuchado mucho, mucho, este es mi, mi retirement, no, y yo he escuchado raza que dice, no, este, esta línea está muy buena, pero no ha habido un youtuber, que le haga un buen video, entonces, está esperando, que un buen youtuber, le haga un review, encuentre una figura, de esa línea, para que se haga el hype, para que, su línea aumente, me explico, y un amigo me dijo, y si me sonó, dije, está interesante, o sea, me pasó, o sea, cuando estábamos coleccionando los funky peli, digo, loco, esto está demasiado bonito, están súper padres estas figuras, y me decía, el camarada dijo, sí, dice, nomás que no ha habido un youtuber, o alguien que le dé, que le dé el hype, y yo, no sé si es como que intencional, o, o simplemente que, que alguien que lo, si lo mira y lo descubre, pero sí, mientras alguien, mientras no, se conozca, mientras no haya, alguien que le dé la, el, el, la difusión, no aumenta de precio significativamente, por lo menos en este lado, o sea, y es bien, es bien, está bien marcado como los mercados, tanto americano como el japonés, este, son afectados de, de forma diferente, o sea, sí, al parecer en Japón, o sea, se, se rigen por otros, este puede ser otro, otro razón, puedes decir que, otras reglas, otras, ajá, que por, por si no salen con programas, la persona que no conoce, reconoce, y me dicen, ay, ese mono está bonito, porque ya lo, lo estoy mirando yo, puede, puede, puede salir otro hype, por eso, como está diciendo otro youtuber, que sale con, fuck it, fuck it, fuck it, dije, ay, yo no sabía de eso, están bien bonitos, mira, y empiezas a decir, ay, es bien raro, y ya es cuando empiezas a subir, y entonces los youtubers se influencian, sí, pues, sí, sí, tú dices que sí, la verdad, sí, esa línea, como otras, no han sido tan, y no puede decir que no, es que no tiene relevancia, no, porque es Dragon Ball, hablando que es una de las, de las líneas, o de los shows más famosos de, de nuestra generación, entonces no me va a decir, ay, es que Dragon Ball no es relevante, no, simplemente nadie se ha metido a, a escarbar fuerte, las, las primeras, los orígenes de Dragon Ball, lo que es Epic, lo que es todo lo del 86, pasa con otras líneas, o sea, que están, bueno, bueno, va y para atrás, para los youtubers que es, que es una influencia, yo, yo lo miro como si, si no lo estás haciendo a propósito, porque tú estás, tú puedes decir, tú empezaste a coleccionar sin, sin que nadie te hiciera, ni un youtuber no te dijo nada, no, 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 pero, si te gusta, está bien, habla de él, habla de él, ahora, si una persona, no quiere mirar, ah, él nomás está haciendo el hype, porque como los tiene él, los quiere, no, tampoco no, no, porque uno no lo está mirando así, porque yo no lo miro así tampoco, yo lo quiero vender, yo lo voy a vender, o sea, no los quiero vender, y entonces, entonces, unos dicen, lo dicen por mala intención, es que estás, tratando de hacer hype, mucha gente, mucha gente, pero, si es cierto, pero tampoco, si uno, si tú no lo estás mirando así, de propósito, lo estás mirando, mira, porque me gusta la figura, mira, me gusta como le pintaron los ojos aquí, no hay nada malo, te gusta la figura. Sí, hay mucha gente, que la mera verdad, busca, maneras, no, no, busca como que, una, una, como que una justificación, de por qué se hizo ese video, por qué posteé eso en Instagram, hay gente que me dice, oye, a qué horas posteas en Instagram, y cómo haces esto, y, y, cómo le haces para tener más seguidores, y cómo, y si vas a hacer, y si, y qué, qué línea es la que estás promocionando, no estoy haciendo nada, yo como voy coleccionando, yo voy publicándose, lo que a mí me gusta, lo que voy, claro, no tengo una agenda, ni, ni en el podcast tampoco, o sea, no, no lo hacemos en ningún, de ningún afán de decir, esta vez vamos a empujar este tema, esta vez vamos a hacer esto, para nada, o sea, es conforme, o sea, me halaga, me halaga que piensen, que tengo la capacidad de planear algo así, o sea, si, 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 al comienzo del parque estamos, de qué vamos a hablar, sí, ajá, no sé, estamos por como 13 minutos, de qué vamos a hablar, ahora estás, estoy viendo que estás empujando mucho los musulmans, pues porque son las figuras que me están llegando, y yo las quiero publicar, y eso es lo que me ha llegado nuevo, y eso, te gustan, o sea, yo ahora voy a empujar esa línea, me halaga la verdad, que piensen que yo tengo cierto poder, o tanto de empujar, o de planear algo, que no planeo ni, qué me voy a poner el de vestir el día de mañana, o sea, la gente piensa, la gente piensa que has estudiado como la silla empuja cosas, sí, sí, la psique de los que están viendo, le van a percibir, neuromarketing, como digo yo, es un hobby personal, exactamente, yo como una persona, si yo estoy mirando YouTube, y está pasando Raúl por un tianguis, y miro algo, y digo, ay, yo nunca he visto, eso es lo que te quieres informar, y eso es lo que pasa para mí, pero luego hay personas que, mira, lo está enseñando, porque él tiene como cuatro, y ellos piensan, o él ya traía la figura, la plantó ahí en el puesto, para grabarla, y luego decir, te doy 800 dólares, y aumentar el precio, la gente a veces se, te hace unos planes en la cabeza, y dices, no, no, como digo, porque yo me acuerdo, cuando comenzaste con el Dragon Ball, o Pelón, dinos si haces ese tipo de plantas, figuras ahí en los tianguis, porque a lo mejor, por ahí está el negocio, si, como el Dragon Ball, un ejemplo, cuando tú hablaste de eso, yo no sabía, yo ni reconocía, esos muñecos, y muñecos, son muñecos, entonces, ya cuando empezaste esa cosa, la gente empezaba a salir más, pero es algo que te gustó, antes de, de reconocer, si, no, yo, no, deja tú, igual, el tema ese, yo ya lo he platicado, yo, los funky pens, yo no lo quería, o sea, me los ofrecían, y me los ofreció un amigo de Japón, y me los ofrecían, y me dice, tengo este, y yo, no, y yo, no, gracias, no, no, o sea, porque yo ni siquiera, hasta cuando los tuve en las manos, me gustó bastante, y fue que me obsesioné con ellos, ni siquiera viste un video, o una, una colección completa, nada, hay muy poco, o sea, de YouTube, yo intenté buscar la colección, nada, nada, ¿y cómo llegó el primero? Un chavo en Japón, yo le estaba comprando, le compré una tarjeta de, de los Black Belt, de Donatello, lo vi en Japón, lo, le mandé mensajes, después nos pusimos en contacto por correo electrónico, le compré la tarjeta, y luego me empezó a, como a mostrar su inventario de cosas que tenía a la venta, y me mostró los Funky Pets, un maestro Roshi, así con el que tiene la sangre, así, le dije, ah bueno, el que tiene la sangre, me gusta el otro, no, porque dije, para qué voy a tener dos iguales, pero lo compraste porque, porque me lo ofreció, y luego me lo, me decía, ándale, mírate, lo que más barato, no, no sé qué, y yo no quería, porque dije, esa figura, qué, no la conozco, no sé dónde es, no sé, para nada, cuando por fin le digo, sabes que ya, ya hice un poquito de presupuesto, y mándamela, me la mandó junto con otras cosas, para aprovechar la vuelta desde Japón, dije, y cuando me llegó, dije, ah, me gustó tanto, dije, tienes el otro, mándamelo otro, o sea, fue ya como que, me enganchó, y a partir de ahí, me puse a investigar, me di cuenta que no hay mucha información de eso, encuentro una cuenta de Japón, en Instagram, un chavo que colecciona Dragon Ball, y todo lo de los vintage, ahí fue donde por primera vez, vi la colección completa de los Funky Pets, pero en una cuenta de Instagram, y ahí es donde me voy a la tarea, después me topo con un buen camarada, el José, y él también tenía, también, pero fue, súper fortuito todo, o sea, no fue nada planeado. ¿Es la única línea que has empezado, y coleccionado así de la nada? No, bueno, bueno, es que todos tienen su historia, o sea, todos tienen su, o sea, unos los he visto, porque los vi de Instagram, de algún, fui influenciado por alguien de YouTube, alguien, tienes que ser influenciado de alguien, o sea, alguien te lo tuvo que haber presentado, ya sea el vendedor, o ya sea de cuando estabas chiquillo, que viste la caricatura, pero siempre vas a, vas a tener que haber sido influenciado por algo, por alguien, no es, tú no estuviste presente cuando se creó en la fábrica, la figura, o sea, cuando dice, no, es que tú te dejaste influenciar, todos, o sea, o sea, o sea, no, 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 nadie estuvo presente en la junta donde se crearon los, los, los motorratones, o los, pues, entonces, si en 30, 40 años su colección no vale nada, ustedes van a estar, morir tranquilos, o sea, yo lo hago por gusto, a mí me gusta, sí, porque yo, como te digo, yo hago grading, sí, sí, yo voy a hacer grading en algunas figuras, pero, para preservarlos, como dice, deja tú, ya si quieres, ya si quieres decir, bueno, para venderlos, si los vendo, los vendo, pero tampoco no son para, para tratar, o sea, no los, mi razón no es, los estoy ganando para venderlos, me voy a quedar con ellos, a ver cuánto duro con ellos. Mi, fíjate, esa es la pregunta, o sea, a lo mejor no sé, no es necesariamente para que valga algo, pero sí tengo como que un objetivo, como un, no sé si puede ser como un error, ego, un tipo de ego, o puede ser un, un, un objetivo, de que, dejé de, de comprar figuras como más, comunes, por así decirlo, y por eso siempre me voy a, como a la, a la, a la primera línea, lo, mi objetivo es que, el, el display, la colección un día sea, de las figuras, lo más, pero esto ya es como mi, mi, mi obsesión, ya no es algo, parte del coleccionismo, pero no necesariamente tiene que ser coleccionismo así, pero es, es como que, que sean las figuras, lo más único, de cada línea, o sea, que cada shelf tenga, y yo estoy muy lejos, o sea, sé que en Dragon Ball, tengo las dos, por ejemplo, el Goku y la Bulma, Epoch, encaja, que poca gente, o sea, hay, hay ciertos gabinetes, ciertos shelves, que yo digo, así me gustaría que cada gabinete fuera, es donde existan figuras que son extremadamente únicas, porque sé que yo voy a batallar con el espacio, y voy a tener un espacio limitado, especialmente si un día me muevo a un lugar más, lo que sea, y quiero que cada gabinete tenga así como que, que sea un museo, pero no sea un museo de, y eso lo pensaba como hablar de, cuáles sean tus proyectos de tu colección, o sea, me gustaría que fuera un tipo museo, pero no un museo como los que ya tantos hay, de decir, ah, este es el museo, porque aquí están las Tortugas Ninja, acá están los Shogun, acá están los, no, quisiera decir que sea un museo para gente conocida, o sea, que conozca dentro de la colección, que diga, que vea y diga, esta figura es única, esta es muy poco latino, esta es, o sea, ya es, si me explico, como más, como un museo de primeros, como más curado, más, más este filtrado, en cuestión de la, 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 lo único de las figuras, entonces, si me atrae mucho, eso a veces, ay, no, entonces compras lo más, lo que es más caro, no, porque no, a veces, a veces no necesariamente son los más caros, pero me atrae mucho, claro, mientras más única sea la figura, mientras más rara sea la figura, ahora, si dentro de eso, son líneas que a mí me gustan, como Dragon Ball, como Caballel Zodíaco, como Muscle Mod, si es dentro de esas líneas, hay ese tipo de figuras, más me interesa, no sé si es el doble, si el interés es doble, la rareza, y en una línea que a mí me gusta, ahí es donde yo, creo que ahí es donde yo pongo mi balance, en donde, donde puedo invertir, y donde, o sea, a mí a huevo va a tener que pasar así, tienes que tener un balance, porque si no, pues va a valer, sí, porque si no, ¿dónde metes tantas cosas? o sea, ya tengo poco espacio, y entonces, lo poco que entra a la colección, es como que, tiene que ir a un punto muy específico, y yo sé que va a llegar a un punto, en donde, en donde voy a empezar a filtrar, y voy a empezar a sacar, voy a empezar a sacar, a resell, a limpiar, a resell, a vender, no revender, a lo mejor va a llegar a un punto, que necesito desocupar, stands, de figuras más comunes, fíjate, es donde yo voy a tener que hacer una balanza, porque, o, o, abro un cuarto, el doble de grande, o voy a tener que tomar una decisión, en mi forma de coleccionar, porque a mí no me gustaría, limpiar un gabinete, para meterlo en una caja, o sea, si yo voy a limpiar uno, es ok, muchas gracias, hicieron su, cumplieron su objetivo, necesito el espacio, para meter algo más, no sé, algo más, este, bueno, específico, pero lo que hablamos de este, pues, del comienzo de este año, es, es, es chistoso, pero, hablamos, acuérdate, esto hablamos otra vez, del comienzo de año, mira, ¿qué es lo que quieres coleccionar? Te estás hablando, a lo mejor de, lo vintage, de lo, de lo Dragon Ball, pero como dices, uno, ¿cómo ir a saber que, entre el año, y ahorita, lo que has agarrado, es algo que no, o sea, no, uno no, no sabe, no sabes qué es lo que va a entrar, qué es lo que va a llegar, o sea, dónde va a tomar, qué dirección va a tomar, y ya de ahí, ya sabes cómo vas a seguir coleccionando, tienes un niche, tienes tu nicho, ya no estás yendo para whatnot, o para, o para, cuando vas Toy Hunting, no estás buscando, no, inclusive en Ebay, tengo mucho que casi no compro en Ebay, o sea, se hace todo muy específico, se hace mucho tu nicho, o sea, mientras más vas creciendo como coleccionista, creo que más específico va siendo tu nicho, y más, más piqui también te vas poniendo en qué vas agregando a tu colección, qué más, bueno, así me pasa a mí al menos, no sé si les pasa a todos, pero es como que, pues yo creo que todos dicen lo mismo, tienen la misma, 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 este, experiencia, problema, problema, que es el display, el display, el display o el espacio, el espacio, es lo que yo he escuchado, cuando una coleccionista me habla, y me dicen, qué es su problema, el problema es el display, el, siempre, sí, el espacio, el display, sí, claro, ese es con el que nos peleamos todos los, es que no me gusta colección, compré colección, yo no me gusta, no, no, siempre es el display, no, y yo le tengo mucho, no sé si decirle respeto a las figuras, que no me gustaría ponerlas en una caja, o sea, si ya las, si ya voy a cambiar el, el display, voy a cambiar el, lo voy a sacar de esa, de ese gabinete, de ese shelf, ocupo el shelf para, para poner algo, a lo mejor lo quito, lo pongo en un lugar temporal, si ya de tiro no le hay espacio, lo vendo, no lo vendería inmediatamente, pero si es, es mi forma de, de modificar el, el, la colección, ¿no? Pero, uf, bueno, también ese es un proyecto ya después, coleccionar, coleccionar es sobre el viaje, y no sobre si al final tenga valor o no, ¿no? Es la, para mí, para mí, te digo, bueno, y con eso empecé el comentario, decir, dentro de mi ego, a lo mejor si, si tú te fijas, es cuando pasa la línea por completo, y todo se muere, el que queda, se va a quedar buscando es, ¿qué fue lo primero? Entonces, también es parte de mi, de mi obsesión de buscar lo primero, no sé si es por, por, porque creo que va a valer más o no, porque me gusta la, la, los inicios, pero creo que si algún día, algo va a valer más, es, siempre va a ser lo, el primero, el primero de, o sea, la primera, el origen, pues. Sí, es, sí, a mí, yo, yo digo que sí, al muerto estás bien, pero también puede ser un variante, algo, sí, sí, hay diferentes formas, de maneras de, de mirarlo también, pero cuando se muere, eso es a lo que voy, pero cuando se muere, el, 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 no se muere, se ve muy feo el morir, pero bueno, cuando se acabe la gente, que busque esa colección, se va a acabar la obsesión, por el, por el variante, por eso, y va, y se va a ir, al origen, o sea, cuál fue lo primero que salió, según yo, según un niño, esa es mi opinión, es lo que estoy diciendo, porque lo estás diciendo, como si eso hacía, es lo que, lo que, sí, lo que yo he visto, pero yo, por eso estoy diciendo, porque puede ser un variante, alguna persona, o la gente decir, el variante cuesta más que, porque es cierto, a veces, así está, así está ahorita, hay unos variantes que cuestan más, del, el original, lo que esté más difícil de conseguir, sí, ajá, y cuando sabremos, el primer ejemplo de eso, es con G.I. Joe, dentro de 10 años, es el primer ejemplo, no sé, cuántos, qué tan viejos están los de, los de G.I. Joe, no, tal, les faltan unos 20, 30, 20, 30, ah, no, 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 y deja tú, el problema de G.I. Joe, es que esto, esto falta mucho, porque el problema de G.I. Joe, estás hablando de que, es que, los que vivieron G.I. Joe, pero después estamos, la segunda generación, que fuimos afectados por ellos, que aunque yo no lo viví, todavía mi generación, vio la, la repetición, o sea, el show de repetición de G.I. Joe, hay dos, tres películas de G.I. Joe, entonces, yo sigo coleccionando G.I. Joe, entonces, siento que G.I. Joe, no se muere con los primeros que la vieron, o sea, esa es la importancia también, de que ciertas líneas queden, las mantengan vivas, hay ciertas líneas que yo digo, que están bien grandes, para que mueran, o para que caben, es muy difícil, bueno, hablando de G.I. Joe, vamos a ver los ejemplos, con, no sé qué, qué caricaturas han salido, en los, en los, inicios de los ochentas, aparte de He-Man, que no, que no hayan tenido mucho éxito, o sea, que hayan sido relevantes, y los hayan muerto, en los noventas, hay muchos más ejemplos, porque ya fue donde, fue un boom, de caricaturas, ya exagerado, todo el mundo salió, después de las tortugas ninja, de los mutantes, en los noventas, fue la, la década de los mutantes, los motorratones, los street sharks, todo, todo, los, los battle toads, todo, los swat cats, demasiados, sabes, lo raro, todo mutado, es un nicho, pero, caro, pero, como el muscle mod, nunca salió, y como pegan, bueno, es una, una franquicia ahí, que podemos decir que es, ese es un, ese es un, un aborigen, el, 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 un gray, ¿cómo se dice? un gray area, ¿cómo se dice? sí, un área gris, así tal cual, es un, 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 una excepción a la regla, los muscle mods, ajá, no tuvieron show, no, es, es un, es un, es un ejemplo muy raro, no, o sea, y que ha sido más como esos, esas líneas que, se van pasando de boca en boca, y no bajan de precios, no bajan de precios, violencia, ahorita yo los vi subir, sí, se vendió uno que yo pensé, por tus ideas, no sé si por mis ideas, no creo, no tengo ese poder, yo creo, pero, pero se vendió un, un, un gutter, un bronzer, de, 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 de la primera generación, el first way en su tarjeta, que yo dije, no se va a ir más de 1500, o sea, en su tarjeta, se fue arriba de 2000, y luego salió un bronzer, eh, de la segunda generación, que estaba quebrado, que, no le jalaba la bocina, estaba, tenía la tarjeta y la burbuja, pero estaba fuera, o sea, estaba fuera de la burbuja, y el chavo lo puso por, creo, 2000 dólares, y se vendió, y yo, en una subasta de esas de un día, y, no sé, es lo que tengo que, o sea, es una, es algo que, que hay unas líneas ahí, por eso podemos hablar de, ahorita de pensar cuánto, esa muscle mods, a, 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 que le diera publicidad, si no, fue agarrando lumbre, sí, por sí solo, y hasta ahorita todavía, todo como te digo, todavía tiene, sus, este, sus, 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 audiencias, como se dice, de valer, no sé, pero se me hace una rareza, se me hace una, una peculiaridad dentro del coleccionismo, y dentro de la, de la cultura de los noventas, de los, porque no hubo un show que los, no encuentro, si salieron, a lo mejor no van a poder buscar, pero, otro show, otra línea, que no haya tenido, ese, el éxito en su tiempo, es lo que tú pensabas, o que tenga más éxito actualmente, que en su tiempo, o sea, porque, es que no, la diferencia, o sea, está hablando que, que, y que tenga tanto valor, y la gente, si la gente puede comprarlo, lo compran, es lo que, es lo que, para mí, el más, esa, esa, esa línea es pesado, está pesada esa línea, muy raro, pero bueno, ese, ese, ese si es un, 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 literal, una rareza, una, una, una excepción a la regla, no tuvo show, no tuvo éxito, no tuvo, nada, y no sé por qué, cuesta tan caro hoy día, y te lo seguro, que nunca van a hacer reissues, no van a hacer nada, porque nadie, ajá, quien va a comprar, o sea, los reissues que hay, son de la misma gente, lo hacen bootlegs, y lo hacen unos transparentes, y hacen moldes, y, cosas, piratas, la oficial, pues, o sea, ajá, pero bueno, anyways, bueno, ahí le vamos a dejar por ahora, eh, escríbanos por ahí en sus comentarios, eh, qué opinan, qué piensan, ah, lo que, a ver, vamos a, habíamos planeado, habíamos pensado, este, empezar a, a, a leer, a leer comentarios dentro del podcast, eh, mándenos sus historias, si tienen historias, este, no sé, chistosos que les haya pasado, temas, algo que quieran, voy a abrir, vamos a abrir una sección de, de leer historias del, el coleccionismo, de la, del, de la audiencia, puede ser en, en los comentarios, o mándenos un, un, un mensaje en Instagram, y, a ver si para el próximo podcast, leemos, este, dos, tres historias, y vamos a, a desarrollar y a comentar a partir de ahí, Entonces, mándenos un, un mensaje, en privado de preferencia, con las historias que tengan, y, y vamos a, vamos a tratar de ponerlos, este, tratamos, estamos tratando de darle un poquito más de, de contenido, un poquito más de giro al, al, para que se anime la gente, sí, 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 este, y, bueno, ya no vamos a comentar de, hubo un tema muy polémico en este, en esta semana pasada, pero, no, bueno, muchachos, sean honestos, lo único que voy a hacer, sean honestos, no anden robando, no anden, este, si, si quieren figuras, asegúrense de tener el dinero para pagarlas, no anden sacando fiado, raza, si, si ustedes van a, poner sus figuras, no las suelten hasta que no se las paguen por completo, bueno, por ahí hubo un problema grandísimo, este, con una buena amiga, y, bueno, le quedaban debiendo dinero y demás, este, sean, sean, raza, el coleccionismo es para disfrutarse, claro, claro, hay, es una muy buena comunidad, como para que sea arruinada por una sola, muy grande, pero muy chiquito, la gente habla, y, andale, exactamente, no lo pudiste haber dicho mejor, muy grande, muy grande, pero todos se conocen, entonces no andan haciendo nada malo, no andan robando, no andan, paguen lo que, tomen chocolate y pagan lo que debes, este, bueno, ahí nos vemos, saludos, raza, saludos, gracias, bye, cuídense, Carlitos, chao, Isa, me debes dinero, ahora, páganle sellos, ahí nos vemos, saludos, raza, chau, 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 ¡Gracias!